Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de noticias, el día de hoy se acaba de llevar a cabo la final de la categoría Classic Physique y como era de esperarse uno de los participantes que fue llamado al primer call out fue ni más ni menos que Chris Bumstead pero tuvimos una gran sorpresa, un atleta que nadie esperaba llegó a desafiar a Chris Bumstead, Mike Sommerfield Mike la verdad es que me dejó sorprendido, tiene una estructura increíble, ha progresado muchísimo vean su condicionamiento en los glúteos, además de esto posa bastante bien Mike fue el encargado de empujar a Chris a su máximo nivel Chris Bumstead se mira muy confiado, definitivamente ha progresado pero el progreso que realizó Mike es increíble y definitivamente eso fue lo que llamó la atención de los jueces aquí Mike luce espectacular, muy buenos brazos, una cintura muy pequeñita, buen tamaño de orzales y muy buenas piernas en la pose de pecho del lado Chris Bumstead es increíble, en el tren inferior Mike luce muy bien pero en el tren superior para mí Chris Bumstead es espectacular e inalcanzable pero verdaderamente los jueces no tenían una decisión sencilla en la pose de espaldas doble bíceps vean lo bien que luce Mike muy buen tamaño de brazos, unos hombros gigantescos, muy buena espalda con unos trapecios enormes y unos glúteos durísimos, secos y rayados por el lado de Chris Bumstead es una espalda espectacular unos glúteos enormes, muy buen tamaño de piernas unos brazos digamos regulares que necesitan mejorar pero su genética no se lo permite para mí el que luce mejor en esta pose de espaldas doble bíceps es Mike en la pose de abdomen y muslo no tenemos la pose de abdomen de Chris su pose de vacío abdominal es increíble Chris definitivamente tiene una pose de vacío sobresaliente un vacío muy profundo, muy buenas piernas y gran tamaño orzales pero vean el abdomen de Mike Somerfield super duro, super seco y con muy buen tamaño de piernas yo definitivamente estoy 100% de acuerdo en que hayan llamado al primer call out en contra de Chris Bumstead a Mike Somerfield y para cerrar la comparación de ese primer call out para confirmar la decisión final presentamos una pose clásica donde ambos culturistas presentaron varias versiones de sus mejores poses clásicas aquí tenemos una imagen donde Chris Bumstead está en transición y Mike está realizando la pose de Arnold debo decir que ambos hicieron un papel increíble la batalla fue muy dura fue un prejuzgado larguísimo con más de 50 competidores y la final fue la verdad es que ya demasiado noche y es de admirar el trabajo que han hecho estos dos grandes culturistas a final de cuentas la decisión de los jueces ya está dada el ganador del Mister Olimpia 2024 en la categoría Classic Physique ha sido Chris Bumstead seis veces campeón Mister Olimpia en la categoría Classic Physique en segundo lugar quedó Mike Somerfield en tercer lugar Urs Kalinsinski y en cuarto lugar Ramondino y eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si fue así dejen su like compartan el video y suscríbanse a mi canal yo soy Fernando Arroyo muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!